o marcadores. La botellita puede ser una de estas de agua, usamos lana de color rojo, amarillo, verde y blanco, silicona caliente, una tijera y un jute. A la botellita le retiramos la etiqueta y la vamos a recortar en esta altura. Arreglamos los bordes de ambas partes y después con la punta de la pistola de silicona que está caliente, vamos a ampliar los bordes de esta parte de acá, de la parte de arriba de la botella, para que nos sirva como tapa. Ahí así, que nos force bien. Ampliamos este borde y reducimos este. Ahora sí, la vamos a decorar de la manera que más nos guste. Puede ser así, de esta manera y luego le colocaré lana de color verde por el medio. Vamos a ir colocando la silicona y se la vamos a ir pegando de esta forma tan sencilla. Ahí así. De modo que nos quede de esta forma. Como pueden ver, aquí ya le forré con verde por entre el medio de lo amarillo y aquí le puse lana blanca alrededor. También coloqué cinta de enmascarar en el borde para que la tapa force mejor. La tapa la forré con lana roja, toda completamente. Y ya la podemos tapar muy bien. Como lo dije en el principio, la podemos utilizar para echar marcadores, heferos o lápices. Y queda muy bonita y muy fácil. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en otro tutorial.